Y el tema que vamos a tratar hoy es, ¿por qué duele tanto? ¿Por qué duele tanto? ¿Por qué la vida a veces no duele tanto? Comenzamos indicando que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, piensa que su vida es única e irrepetible. Cada uno de nosotros piensa que la experiencia que usted tiene, nadie más la tiene en el mundo. Y usted piensa que nadie puede comprender su dolor. Su dolor es tan y tan especial que usted siente que es una experiencia única, irrepetible e incomprensible. Sin embargo, la realidad es que la vida tiene constantes y hay experiencias que hermanan a toda la humanidad. Todo ser humano pasa por la misma experiencia. Todo. Todo ser humano pasa por la misma experiencia. Y todos los seres humanos sabemos lo que es la pérdida. Todos los seres humanos sabemos lo que es perder a alguien o a algo. Todos los seres humanos experimentamos pérdidas y en un momento nos separamos involuntariamente. Usted no se quiere separar, pero se tiene que separar de una persona amada, de un objeto amado, o de una situación o condición vital que es importante para usted. Vamos a hablar de los tipos de pérdida. Que a veces cometemos el error de pensar que pérdida nada más es cuando alguien muere. Pero hay varios tipos de pérdida. La primera es la pérdida material. A veces usted pierde un objeto y ese objeto es valioso para usted. Por ejemplo, si su mamá falleció y su mamá le había dejado una cadena, un reloj, una sortija, y alguien la roba, usted experimenta un sentido de pérdida. Porque ese objeto tenía valor. El segundo tipo de pérdida es la pérdida de un ser querido. Cuando alguien muere, cuando alguien fallece. Y ya no tenemos más oportunidad de relacionarnos con esa persona. Porque la muerte de esa persona impide que podamos hablarle, interactuar con ella. Y lo triste del caso es que a veces, después de que la persona muere, a uno se le olvida. Y uno llega a la casa y empieza a decir, bueno, cuando yo voy a mami, a papi, a mi esposa, a mi esposo, y le golpea la realidad. Que la persona ya no está. A mí me pasó, diez meses después de la muerte de mi mamá, yo fui y le compré algo para llevárselo. Lo compré, lo pagué, y cuando doy tres pasos, recuerdo que ella no estaba conmigo. Y esa es una experiencia común. Y es la más radical de las pérdidas. El tercer tipo de pérdida es la pérdida de un amor. La pérdida de un amor. Las relaciones amorosas son difíciles. Nadie ha dicho que son fáciles. Y muchos de nosotros hemos experimentado la pérdida de un amor. Usted ama a alguien y esa persona le deja de querer. Y esa persona sigue caminando. Y le abandona. La ruptura de esa relación amorosa implica un cambio en la relación. Ya usted no se va a poder relacionar con esa persona. Sin embargo, hay una situación terrible. Y es que a veces es más difícil sobrevivir la pérdida de un amor a la muerte de un ser querido. Y usted me va a decir, pero ¿cómo usted dice una cosa así? Mire, piénselo bien. Piénselo bien. Cuando su pareja muere, la pérdida es definitiva. Y usted se tiene que acostumbrar a la buena o a la mala. Porque la persona no va a volver. Ahora, cuando una pareja que lleva mucho tiempo juntas se deja. Hay un periodo que es un vaivén. La persona le dice, no te quiero más. Y la próxima vez viene y le da un beso. Un día la persona está muerta de la ira y le dice que no quiere volverla a ver. Y otro día la llama y le dice, ¿tú me haces falta? Entonces, el hecho de que esa relación no termina porque usted sigue teniendo una relación con esa persona hace que todo sea más difícil. Ah, y si usted le añade otro gradito de dificultad. Mire bien. Cuando hay niños involucrados. Cuando hay niños involucrados. Mire, los seres humanos, yo estoy llegando a la conclusión que los hombres y las mujeres hablamos dos idiomas distintos. Dos idiomas distintos. Cuando un hombre le dice a su nueva esposa, voy a ver a los niños de mi primer matrimonio, voy a ver a los nenes, ella entiende, voy a acostarme con la mamá de los nenes. Y le forma una pelea. Dice, pero si yo lo que voy es a ver los nenes, pero ella entiende, yo todavía sigo enamorado de mi primer esposa y te voy a dejar por ella. Y ahí es que viene la ruptura donde muchos hombres tienen que escoger entre su nueva pareja y sus hijos. Y algunos escogen a su nueva pareja y rompen todas sus relaciones con sus hijos de su primer matrimonio. Y pasan años, años, para entonces comenzar a restablecer esa relación. Cuarto tipo de pérdida es cuando usted pierde algo de su propia imagen. Esto es bien difícil de explicar, pero es más difícil de vivir. Usted tiene una imagen de usted, usted tiene una idea de usted, usted tiene una visión de usted mismo, ¿verdad que sí? De usted mismo. Y de momento pasa algo que quiebra esa visión que usted tiene de usted mismo. Déjeme dar un ejemplo. Esta muchacha siempre había dicho, el día que mi marido me pegue, le pico la mano. Y ella escuchaba a las amigas de ella hablar de que estaban en relaciones de violencia. ¡Ja! ¡A mí! ¡A mí el que me pegue le pico la mano! Tiene una relación, se casa con este hombre y un día ella la sale de atrás para adelante y el tipo saca la mano y le da una bofetada y le dice ¡y ahora me haces comida! Y ella en vez de picarle la mano, ella va y le hace comida y se la sirve. Y de momento ella se da cuenta que ella no era tan brava nada, no era tan valiente nada, que no era tan fuerte nada. y eso, eso le trabaja a uno. Eso le hace daño a uno. También cuando usted tiene una meta, mire, a veces nosotros posponemos la meta. Yo voy a estudiar, pero me voy a tomar un año después de la escuela superior. Empieza a trabajar y el año se convierte en dos, se convierte en tres, se convierte en cuatro, se convierte en cinco y usted se va bien, no, yo voy a estudiar, yo voy a estudiar, yo voy a estudiar. Cuando usted entra a la universidad a los 32 o 33 años, trabajando a tiempo completo, con cuentas que pagar, con niños pidiendo juguetes, con la luz que sigue subiendo, no termina nunca. Y de momento usted tiene que darse cuenta que aquello que usted había soñado hacer nunca va a llegar en la vida. Y eso le da un sentido de pérdida. Número cinco, es cuando se pierde una función física. Física. Yo sé que ninguno de ustedes se está poniendo más viejo y yo soy el único. ¿Ves? Pero ¿sabe qué? Mientras más avanza, mientras más avanza la vida, como que hay cosas que dejan de funcionar? Y de momento a usted se le pega un dolor en la mano que no se le quita. No se le quita. No se le quita. Y por más que usted trata, más le duele. Y si está relacionado con algo que usted hace, es peor. porque entonces usted va a trabajar y operar la máquina o escribir en la computadora, ahora le da un dolor terrible. O usted es músico y tocar el instrumento le duele, se le duerme la mano y usted se da cuenta que usted está envejeciendo, usted se da cuenta que su cuerpo está deteriorando y eso hace que nosotros sintamos la pérdida de nuestra salud. En sexto y último lugar, el último tipo de pérdida antes de pasar a lo otro, es cuando se pierde un rol social. Hace muchos años la orquesta de Pacheco cantando Chivirico Dávila tenía una canción y uno de los aneos decía, cuando yo tenía dinero me llamaban Don Tomás y ahora como no tengo me llaman Tomás nada más. A eso es que yo me refiero. Hay unas pérdidas de roles sociales. No es lo mismo ser una mujer casada que una mujer divorciada. Y una mujer que está casada lleva un respeto, oiga, y se divorcia y de momento todos los grandes amigos de la familia y todos aquellos que eran los amigos y hermanos del alma de su exesposo vienen un día sin que nadie los invite arriba de la carreta, nena. Pero ¿de dónde tú sacas eso? Es que tú estás sola ahora. Ah, o sea, que como yo estoy sola ahora, tú me puedes faltar el respeto. y usted siente la pérdida de ese rol social que ya usted no está en el mismo lugar en la vida. Pero hay unas variables que pueden hacer que la pérdida sea mayor o menor. Vamos a hablar de esas variables que hacen que la pérdida sea mayor o menor, que acentúan la pérdida. Las pérdidas pueden ser evitables o inevitables. Y eso, dependiendo si la pérdida es evitable o inevitable, hace que duela más. Inevitable, algo con lo cual usted no tiene nada que ver. Un accidente, un ataque al corazón fulminante, eso es inevitable. 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 Usted no puede parar esa pérdida. Ahora, pérdida evitable. El médico le dice a usted, la diabetes está muy alta, tiene que hacer la dieta, no puede comerse esto, no puede, y usted, a mí no va a pasar nada, a mí no va a pasar nada. Y usted sigue, y sigue, y sigue. Y cuando se declara el problema de salud, entonces usted se siente peor. La pérdida duele más porque usted lo pudo evitar, pero no lo evitó. Y fíjese bien, la pérdida evitable duele más que la inevitable. Porque la inevitable, pues, ¿qué usted va a hacer? Usted no tenía opción. Pasa lo mismo cuando una mujer le sigue dando a su esposo señales, me siento mal, me siento triste, me siento sola, me siento abandonada. Y él, viendo televisión, porque mire, eso pasa a veces en las parejas. A veces en las parejas, uno está bien contento y el otro está bien descontento. Pero están casados entre sí. A veces la pareja quiere más. Y uno está contento. Yo trabajo, estoy feliz con mi trabajo, tengo una esposa espectacular, yo soy feliz con ella, los nenes míos están de lo más bien, yo soy feliz con ellos, y ya. ¿Y por qué tú quieres más? Entonces, nosotros los hombres llegamos a la casa y ella quiere pasear y ella quiere salir y ella quiere pasar un fin de semana en un hotel y tú, ay, mija, pero ¿para qué vamos a ir a un hotel si aquí nosotros tenemos usted todo? ¿Por qué tú? ¿Qué tú quieres? Entonces, ese desfase entre que usted está contento pero su pareja quiere más, como se dice en mi barrio, se la va engordando a uno, ¿sabe? Y cuando viene el macetazo, usted no se da cuenta de la tremenda ira que tiene su pareja y usted pudo evitar esa pérdida. Segundo lugar, hay pérdidas temporeras y pérdidas permanentes y eso hace que el dolor sea mayor o menor. Ustedes saben que a mí me operaron de la tiroides, ¿verdad? Porque me encontraba un poquito de cáncer en la tiroides y gracias a Dios me lo sacaron. Mi cirujano no le dio importancia a un pequeño, minúsculo detalle, pequeñísimo detalle que se olvidó decirme que yo me podía quedar sin voz. Entonces, cuando yo voy donde él al mes y le digo, pero es que me duele hablar, me canso al hablar, si hablo más de cinco minutos siento que me duele la garganta y me dice, es que la tiroides está al lado de las cuerdas vocales y, ve mira, un mal cirujano te deja mudo. Lo que pasa es que yo soy el titán de la llanura y tú vas a estar bien y dice, pero, ¿cuánto esto me va a durar? Bueno, te puede durar cuatro, cinco, seis meses o el resto de la vida. Entonces, un amigo mío que enseñaba predicación en un seminario de los discípulos de Cristo le hicieron una operación de la tiroides y se tuvo que retirar porque jamás pudo volver a hablar, nunca más pudo volver a predicar. Y yo pasé seis meses diciendo, señor, yo voy a poder volver a predicar. Mira, el primer sermón a los quince minutos o tuve que tirar la toalla porque no podía seguir. Pero fue una pérdida temporera. Después recuperé la voz. Gracias a Dios. Eso hace que la pérdida sea más liviana. Ahora, usted va a una operación y sale con una condición permanente para el resto de la vida, eso hace que el dolor sea mayor. entonces es importante que usted entienda que esa pérdida permanente nos puede dejar desolados. Tercer lugar, hay pérdidas reales y pérdidas imaginarias. Pero las dos duelen. Las dos duelen. Pero hay gente que no ha perdido nada en realidad, lo ha perdido en su mente. El celoso compulsivo está seguro de que su esposa le es infiel. Aunque ella jamás ha mirado a otro hombre. Y el hombre sufre y llora y vive con una angustia tremenda y ella no ha hecho nada. Todo está en la mente de él. Pero él está sufriendo por esa pérdida imaginaria. Cuarto lugar, hay pérdidas anticipadas y pérdidas sorpresivas. La anticipada es que usted sabe que viene. Viene y usted pues se puede preparar para ella. Si a usted le dicen te retiras en dos años eso es más fácil de bregar. Usted se puede preparar a que usted tiene un accidente y usted jamás vuelve a caminar bien. Y eso fue sorpresivo. No es lo mismo cuando muere su pareja después de una larga enfermedad que a usted le ha dado tiempo de decir adiós, a usted le ha dado tiempo de prepararse y hasta llega un momento que usted dice mira señor ya llévatela. Ha sufrido mucho a que de repente usted recibe una llamada y le dicen usted es el señor Rodríguez. Ah pues mire su esposa se murió. Y usted pero como es eso si ella salió bien de aquí de casa. Son dos golpes distintos y esa pérdida sorpresiva mire a usted le pueden dejar el corazón en carne viva. Y hay personas que no saben decir noticias ¿saben? Tenga cuidado en todas las familias hay alguien que tiene la delicadeza de un majón de 50 libras y le llama Junior mire estamos aquí en el hospital que papi ya murió de que tú estás hablando no que papi le dio una cosa mala y cayó al piso ya va a estar la funeraria y tú estás vacilando no estamos aquí en mi familia hay uno así y si no fuera tan trágico fuera gracioso ¿por qué le digo tan trágico? porque le causó un aborto a una de mis tías mi tía tenía tres meses de embarazo él la llama y para decir que mi abuelo don Lorenzo había muerto y sus palabras en el teléfono fueron mira es fulano papi ya murió y a los dos días mi tía abortó ese tipo de pérdida sorpresiva no puede hacer mucho daño y finalmente entre estas agravantes no es lo mismo usted terminar una relación y abandonar a la persona que usted sea la persona abandonada cuando usted decide ya yo ya hasta aquí llegué yo esto fue lo que trajo el barco y hace la maletita y se va es una cosa cuando de momento usted llega a su casa y su pareja no está y le abandona sorpresivamente eso es otra cosa mire la gente hace locuras locuras este caso que le voy a contar es verdad no le estoy exagerando esta muchacha tenía su aniversario de boda se van de una semana de vacaciones de segunda luna de miel ellas llegan sábado domingo y en la semana martes miércoles jueves un día de eso ella llega y nota que faltan en la casa un montón de cosas y ha pensado que robaron pero ella nota que las cosas de ellas están en la casa las que faltan son las cosas del marido no le estoy mintiendo ella va donde la vecina oiga doña fulana usted vio a alguien hoy en casa y sale la vecina y dice si estaba su marido que vino con el tro de la mudanza se llevó las cosas porque la va a dejar dice como que me va a dejar no si él vino la semana pasada a despedirse de que él se iba a divorciar de usted y se iba de la casa todos los vecinos lo sabían él se había ido a despedir casa por casa entonces ella llamó a su mamá llorando mami fulano se fue y ella le dice pero si él llamó ayer para despedirse decirme que se iba a divorciar de ti mire esa muchacha no se volvió loca porque dijo bueno pero tuvimos que lidiar con ella ¿sabe? porque fue un golpe emocional horrible él dase cuenta que todo el mundo y su mamá sabían que él la iba a abandonar menos ella ella tan contenta con la segunda luna de miel pues claro sí si el hombre dijo este es el último baile así que vamos a hacerlo bien hermano Pablo y y como uno brega con todo eso porque hasta ahora yo lo que le he hablado es lo difícil que es hay un proceso el proceso de luto de duelo hay un proceso mire los seres humanos todos los seres humanos cuando tenemos una pérdida pasamos por un proceso de luto y yo sé que usted se siente especial y yo sé que usted piensa que su dolor es suyo y que nadie más lo va a sentir pero ¿sabe qué? los estudios demuestran que prácticamente todos los seres humanos seguimos el mismo proceso y se entiende que ese proceso tiene cinco etapas hay teorizantes que la le hablan de once etapas de doce etapas como yo no soy ni psicólogo ni hijo de psicólogo en lo que he estudiado yo lo resumo en cinco etapas y la primera es la negación la primera es esto no puede estar pasando esto no puede estar pasando imposible ¿cómo va a ser? lo primero es negar la situación pensar que es una broma de mal gusto pero una broma usted llega al hospital y señora siéntese no, no porque yo quiero ver a mi esposo no señora siéntese no, pero le llamamos a seguridad si no se sienta pero ¿cuál es el problema? que tenemos que dar una mala noticia pero yo quiero hablar con mi esposo mire señora su esposo murió pero yo quiero hablar con él y ella sigue diciendo que quiere hablar con él porque está en negación a usted le llaman de recursos humanos y le dicen mira la compañía va a cerrar tenemos aquí una ventana un un paracaídas para que te zumbes por ahí pero te vamos a botarle el trabajo y usted dice ¿cómo va a ser si yo llevo 20 años trabajando en esta compañía? ¿ustedes no me pueden hacer eso? la persona le acaba de decir que se lo va a hacer y usted está diciendo no, eso no puede ser y lo primero es esa negación y a veces usted ve que la gente está como insensible y a veces a mí me da risa a veces porque la gente dice oye pero con qué madurez él está enfrentando esa pérdida no es que es que está en shock es que está en negación es que está en negación y déjeme decirle gente que se quedan ahí toda la vida tres años después de la muerte de alguien usted va a visitar a una ancianita mire pastor yo siento a pepo todavía sabe él me pide café a las 10 de la mañana todos los días y yo lo oigo que viene y dice le tengo que hacer café a las 10 de la mañana todos los días está en negación ustedes piensan que es broma pero eso es así eso es así la segunda etapa es la frustración usted se da cuenta que la pérdida es real pero usted no puede hacer nada por atajar la pérdida si fulano se quiere ir usted no va a obligar a que se quede si fulano se murió usted no va a poder resucitar entonces usted se siente frustrado entonces usted puede reaccionar en alta o en baja a que me refiero mire lo que dice si usted reacciona en alta a la frustración le da ira le da coraje se molesta porque quiere cambiar una situación y no puede y se reacciona en baja se frustra se pone triste se deprime llora y en esa etapa usted puede pasar de uno al otro de un lado al otro después vienen una serie de etapas que como yo no soy psicólogo le dije que yo no soy psicólogo las he mezclado en una y yo le llamo la montaña rusa ¿alguno de ustedes se ha subido alguna vez a una montaña rusa? a una de esas usted sabe a lo que me refiero cuando usted va a un parque de diversiones o cuando digo cuando yo era niño no sé yo le decía parque de diversiones le decían las machinas de machine en inglés de máquina en inglés cuando venían las machinas pues siempre tenían algo que se llamaba la montaña rusa el gusano y usted daba vuelta y de momento iba bien rápido y de momento iba bien lento y a veces usted subía y a veces usted bajaba esa es esa etapa usted sale de su casa en alta señor gracias porque te llevaste a pepo porque no necesito las tres en mi vida y usted sale incólume y de momento le pasa por el lado en el tapón un carro ay ese se pasa es el carro de pepo y a llorar se ha dicho a la media hora se siente fortalecido otra vez y de momento le pasa a un compañero de trabajo que usa el mismo perfume que usaba pepo y a llorar se ha dicho entonces usted pasa el día en ese sube y baja y sube y baja y sube y baja y me siento bien y me siento mal y me siento bien y me siento mal mire usted acaba agotado y al otro día se vuelve a montar en la misma montaña rusa ¿a qué me refiero? mire como dice la próxima diapositiva usted puede experimentar soledad aislamiento tensión miedo ansiedad vergüenza culpa desesperación y somatización somatización es cuando usted no le duele una uña físicamente pero siente dolor físico ¿eh? usted siente dolor físico usted va al médico no hay ninguna razón es su mente la que hace que le duele el cuerpo y todo eso le puede pasar el mismo día y usted pasa de una etapa a la otra y mire a veces es sin querer a veces a veces pasa algo y es como si alguien con un control remoto prendiera una televisión en su mente y usted empieza a ver algo y usted empieza a revivir algo y vienen esos recuerdos y le atacan y hay personas que se quedan del mismo modo que hay gente que se queda en la negación hay gente que se queda en la frustración toda la vida o deprimido toda la vida o molesto toda la vida o en ira o en depresión y hay personas que se quedan en la montaña rusa toda la vida hay personas que se quedan en este vaivén diciendo yo no quiero ni una cosa ni la otra sino todo lo contrario la cuarta etapa es la negociación llega un momento usted no puede aguantar la montaña rusa y tiene que empezar a vivir y tiene que entrar en esta negociación yo tengo que empezar a vivir otra vez yo no me puedo quedar en el pasado y usted empieza a vivir y empieza a negociar con la vida y como Dios es el Dios de la vida usted empieza a negociar con Dios y poco a poco entonces usted empieza a imaginarse una vida donde usted está sano sana espiritualmente emocionalmente pero hay personas que en la negociación toman caminos equivocados ¿saben? y se empiezan a medicar con drogas y alcohol hay personas que se medican con drogas y alcohol no le diga que ir a un psiquiatra y tomase un antidepresivo porque eso es un insulto ahora van al punto y se compran la la percocet o se compran la zanax y se la toman o van a la cantina y se emborrachan y finalmente queremos llegar a la quinta etapa que es la aceptación aceptar la pérdida aceptar que pasó y que es real y que usted sobrevivió y que usted sobrevivió que sobrevivió que sobrevivió en esa pérdida si aquella persona se quiere quedar en la ira que se quede yo sobreviví yo sobreviví mire y hay personas que quieren que nos quedemos con ellos en una de esas etapas usted nunca ha tenido un familiar así pero como tú puedes estar tranquilo cuando se murió tu mamá abuela porque han pasado cuatro años yo no puedo llorar todos los días eso no quiere decir que usted no la va a recordar pero usted la puede recordar sin sentirse destruido o destruida eso es la aceptación cuando llegamos a un momento de salud emocional y espiritual en el nombre de Jesucristo ¿por qué duele tanto? comencé diciendo ¿verdad? ¿sabe por qué duele tanto? porque la pérdida el luto el duelo nos agobia y nosotros queremos lo imposible queremos que esa persona se quede con nosotros a pesar de que murió queremos recuperar la función perdida a pesar de la edad de la enfermedad queremos encontrar el objeto perdido a pesar de que se lo robaron queremos que esa persona nos vuelva a amar como nos quiso una vez y queremos volver a ser quienes éramos mire la vida es cruel la vida es cruel usted ama a alguien usted se casa con esa persona tiene niños con esa persona y de repente el odio que se sienten es tan grande que no vas a ver los nenes el odio es tan grande que usted termina siendo nada más el tipo que hace que firma los cheques ¿ustedes saben lo que es? que yo ser tu compañero tu esposo tu amante el padre de tus hijos soy nada más el tipo que hace un cheque cada 15 días y que si no lo manda lo metes preso eso duele esto no es un dolor imaginario es de verdad pues que pasa es normal sentir dolor es normal llorar lamentarse recriminarse eso es normal lo que no es normal es quedarse ahí ¿me entiende? sentir la negación cuando le da a usted la mala noticia pues claro estar en negación tres años después eso no es normal ahora que usted entenderá porque yo leí 2 Corintios 7.10 2 Corintios 7.10 dice que hay dos tipos de tristeza una buena y una mala la buena le lleva a usted al arrepentimiento o sea le lleva a usted a superar la tristeza la mala se queda con usted como su compañero el resto de la vida y usted tiene dos opciones si usted tiene una pérdida como todos las tenemos y nunca la supera esa es el tipo de luto malo de duelo malo la tristeza mala que le va a destruir poco a poco ahora si usted ante la pérdida la procesa y avanza a la aceptación y se sana emocionalmente se sana espiritualmente puede sobrevivir la pérdida puede sobrevivir la pérdida y decir yo sobreviví en el nombre de Señor Jesucristo la pérdida se sabe la pérdida la pérdida que su juh, la pérdida